Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. Hoy les quiero contar una story time de por qué yo ya no soy testigo de Jehová, por qué dejé esta religión. En este video voy a intentar ser muy neutral. Te voy a contar mi experiencia y lo que pasó y que cada persona delibere lo que tenga que deliberar. A mí me pasaron como tres cosas que me impactaron mucho estando en la organización de los testigos de Jehová o en la religión de los testigos de Jehová. Quiero ser también como muy políticamente correcto y solamente contarte mi propia experiencia. Yo no intento que las personas hagan algo por este video. Si son testigos de Jehová que se salgan de ser testigos de Jehová, no. Cada persona puede creer en lo que quiera y está perfecto. Yo te estoy contando mi experiencia. Debo decir que yo no soy expulsado. A mí nadie me expulsó. Yo simplemente dejé de ir con los testigos de Jehová porque me pasaron tres cosas que de algún modo me afectaron mucho. La primera cosa que me afectó mucho fue la siguiente. Te voy a platicar lo que pasó. No te voy a dar ninguna opinión al respecto. Eso ya lo deliberarás tú. Nada más te voy a platicar lo que a mí me pasó. Yo estaba en una plaza comiéndome unas donas. Eran unas donas pues rellenas. Estaba yo muy contento comiéndome mis donas en una plaza. Eran como las 8.30 de la noche. Entonces en ese momento vino un muchacho como de 22 años, 20 años. Se sienta del otro lado de la banca y me dice buenas noches. Y yo le contesto buenas noches. Y yo estaba comiéndome mis donas. Entonces en eso pasa uno de mis mayores amigos que era un testigo de Jehová. Mi amigo me saluda y me dice buenas noches hermano Javier. Y yo le digo buenas noches. Y ya se fue. Iba con otra persona, por cierto. Fíjate, iba con otra persona. Y después en la siguiente reunión el anciano, vino un anciano y me dice quiero hablar con usted hermano Javier. Y yo dije pues qué habrá pasado, pensé yo. No, pues resulta que mi mejor amigo, el hermano que me había visto y saludado en la noche, dijo que me había visto besándome en la plaza con otro hombre. Y cuando me dijeron eso fue como, como que dije, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me dices esto? Fue muy desagradable porque no había sido cierto, ¿no? Y yo intentaba recordar, bueno, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues resulta que al hermano, el muchacho que había, se había venido a sentar a la banca donde yo estaba, pues que estaba muy apretadito y que ese era el motivo suficiente para pensar que ese joven era homosexual o gay. Cuando lo ves desde afuera hasta como que da risa, pero eso a mí me afectó mucho porque yo a partir de ese momento, pues yo ya no pude crecer como publicador, ya no pude ir también a predicar en el sentido como antes, como que los hermanos me veían raro. Yo en aquella época pues estaba trabajando en el jardín, estaba, arreglaba el jardín, cortaba las flores, las rosas, todo esto, ¿no? Y a partir de lo que había dicho el hermano, pues como que me empezaron a hacer a un lado y a quitar esos privilegios, ¿no? Al final pues ya nada más me quedaba hacer el aseo del Salón del Reino cuando terminaban y eso a mí como que me afectó porque yo me sentía muy incómodo. Los hermanos como que me veían mal. Me dolió, realmente sí me dolió. Y entonces decidimos en nuestra familia que nos debíamos cambiar de congregación. Nos cambiamos a otra congregación dentro de la misma ciudad, nos cambiamos de otra congregación. Yo como que de algún modo necesitaba aires nuevos porque me había pasado eso. Y no fue verdad, de verdad que no, no fue verdad. Fue como un, fue como un, algo que había dicho mi mejor amigo, pero que había sido muy, para dañarme. Así yo lo sentí. Pero bueno, los testigos de Jehová tienen un lema que dice, deja todo en manos de Jehová. Pues bueno, yo dije, pues ya qué puedo hacer. Después de eso nos cambiamos de congregación. Por ejemplo, en esa congregación yo conocí a un anciano que está encargado de toda la congregación. Porque los testigos de Jehová tienen siervos ministeriales y luego hay ancianos y luego están, por ejemplo, los ancianos que son como los jefes de toda la congregación o de todos los ancianos. Pues estaba ese anciano mayor o ese anciano de congregación. Resulta que en una ocasión nosotros invitamos como familia a una familiar. Y entonces el anciano de congregación le tocó indebidamente la mano. Lo voy a demostrar, ¿no? O sea, como que ella puso su mano y al momento de saludar, ese anciano le, pues le hizo como cosquillas en medio de la mano, como que cosquillas y muy inapropiadas. Y nuestra familiar nos dijo algo como, es que, ¿sabes qué? Este anciano que estaba ahí, y le dije yo, sí, el anciano de la congregación, el presidente de la congregación, este dice ella, me hizo esto. Me agarró la mano y yo me sentí muy incómoda. Como que de algún modo fue muy inapropiado, me toqueteó. Y nosotros nos quedamos así como de, pero, ¿qué me estás diciendo? Pues es el anciano de congregación. Aparte había sido de telita, había sido precursor durante mucho tiempo, un hombre intachable. Más o menos yo creo que en aquella época, porque esto sucedió en el 2009, tendría como unos 48 años, más o menos. O sea, ya era una persona grande y era soltero. Y entonces nosotros como que no supimos qué decir, nos quedamos en shock. Lo dejamos pasar, porque a final de cuentas, cuando yo estaba en esa religión, pues yo creía que era la religión verdadera, tenía mucha fe. Pensé que había sido como un malentendido, una malinterpretación. Bueno, después de eso, mi hermana sale a predicar con este anciano de congregación. Se van en unas camionetitas, iban en unas camionetitas, iban atrás. Atrás, enfrente iba un matrimonio de testigos de Jehová, que iban manejando, y atrás iba mi hermana, iban otras hermanas que también iban a predicar. Y iba una hermanita de alrededor de 12 años, era una muchachita muy joven de 12 años. Esta hermanita se sienta al lado de este anciano, jefe de toda la congregación, y mi hermana vio como este anciano jefe de congregación, como que puso su mano entre la entrepierna de esta hermanita, de esta hermanita de 12 años, puso su mano ahí. Y eso, pues tú ya sabes que no está bien. Cuando mi hermana llega, nos platica, ¿saben qué? Me acaba de pasar esto, y nosotros, pues, ¿qué te pasó? Y ella nos dijo algo como, es que vi que el hermano, el anciano de la congregación, hizo esto. Y nosotros fue como, o sea, como que, como si hubiera un cortocircuito en tu cerebro que no entiende lo que está pasando. Como que fue extraño, fue muy raro. Y yo le dijimos, yo le dije, fíjate, qué curioso, ¿cómo llega a estar, cómo estaba yo como tan adentro de estas creencias? Yo le dije, ¿qué estás diciendo? Le dije yo a mi hermana, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Y ella me decía, sí, yo lo di. Y ¿sabes qué fue lo peor? Que él se dio cuenta que yo lo estaba mirando, y no le importó. Después de eso, como que pasaron dos días, más o menos, como que estaba uno acongojado, como pensando, ¿qué habrá pasado? ¿Está bien? ¿Está mal? Decidimos que no era correcto. Pero recuerdo que fuimos esa vez a esa reunión, estábamos en la reunión. Sabíamos que el hermano hacía estas cosas, que le había hecho esta, pues que había tocado de esta manera tan inapropiada a la hermanita. Y yo estaba en la reunión así, y el hermano estaba enfrente de mí, dando su discurso bíblico. Y como que yo pensé en mi mente, dije, ¿cómo es posible que este señor haga esto? Y que encima me esté hablando con la Biblia de esta manera. Como que ahí me cayó el veinte que esto no estaba bien. Después de eso, mi hermana intentó hacerle un comité a este anciano para que lo expulsaran de la congregación. Pero al final, cuando mi hermana habla con la hermanita Avilene, con esta muchachita de doce años, resulta que esta muchachita ni siquiera se dio cuenta. Yo, a modo personal, entiendo que a veces las personas tienen tan poca edad que no contextualizan la gravedad de las cosas. En el caso del familiar, de la familiar que invitamos, cuando el hermano le tocó la mano, nuestra familiar fue como que, como que ella sí comprendió el alcance de lo que había pasado. Porque pues es como que el tema no se abro, ¿no? Si, si, si lo comprende una persona adulta, si una persona te toca de manera inapropiada, tú lo entiendes, ¿no? Este, sí, uno lo entiende. Pero cuando uno no tiene la edad, cuando uno no está grande, cuando tú eres una persona de siete años, ocho años, doce años, no entiendes, no, no contextualizas todo. Lo que sí también quiero mencionar es que cuando nosotros fuimos a hablar con un anciano, cuando apenas ella estaba empezando a intentar armar como ese comité, ese anciano, cuando le dijimos lo que estaba haciendo ese hermano, nos gritó, fue como, ¿qué están diciendo del hermano? ¿Qué están diciendo? Y se puso bien agresivo y a gritarnos. Como que yo vi una cava que no había visto de los ancianos o de los testigos de Jehová hasta ese momento. Fue como que lo que había pasado le molestó tanto al anciano, pero de algún modo yo sentí, yo ahí sentí que conocí otra cara que nunca había visto de los hermanos, porque los hermanos eran como todo amor, todo felicidad. Cuando los testigos de Jehová van y te predican, te enseñan de ser muy amable y que buenos días, y así una súper cara de amor. Pero cuando yo vi a ese anciano gritar, conocí otra cara. Evidentemente que mi hermana salió muy mal de esa situación, salió como la apestada, como la mentirosa, como lo peor. El hermano, anciano de congregación, daba discursos de que estaba mal mentir acerca de los ancianos. O sea, él estaba, fíjate, hasta con eso, ¿no? Daba discursos después de que estaba mal decir cosas malas en contra de los ancianos y que uno debía respetar a los ancianos como personas elegidas por Dios para conducir su rebaño. Así, así fue. Entonces, después de eso, nosotros nos quedamos en show. No creíamos lo que acababa de pasar. Comenzamos a investigar también a través de internet y nos dimos cuenta que como este caso había muchos casos. Muchos casos en donde a veces los ancianos hacen estas cosas y lo que hacen los testigos de Jehová es que lo ocultan. Y lo digo lo ocultan porque me consta. Yo cuando hablábamos de este asunto, cuando teníamos este problema, vino como un anciano que era como viajante, algo así, vino a mi casa a platicar con mi hermana y me acuerdo que me dijo algo como... Pero me lo dijo gritando. O sea, no creas que me lo dijo enojado. No, fue como gritando. Fue como, tú cállate. Me dijo así como, tú cállate. No vas a decir nada de esto. Y así me dijo. Y pues uno se queda callado. Uno dice, bueno, me quedo callado. Después de eso, yo ya no quise asistir al salón del reino. Ya no quise saber nada de los testigos de Jehová. Me dejé simplemente de asistir. Mi hermana también hizo lo mismo. Dejó de asistir. Fue un proceso muy duro porque también muchos amigos que yo tenía dentro de la congregación me dejaron de hablar, me dejaron de saludar. Se pasaban de otra calle. A veces yo venía caminando y había un anciano que yo quería mucho, así como si fuera mi abuelito. Y lo que hizo fue que se fue al otro lado de la calle para no saludarme. Otra cosa que me pasó, aparte de esto, fue que un siervo ministerial, después de todo lo que pasó, por medio de una red social me invitó a hacer cositas en una bodega, a hacer cosas malas en una bodega. Y fue extraño. Fue extraño. Fue de las cosas más extrañas que me llegó también a pasar. Por estas tres razones yo decidí que no quería estar más en esta iglesia o religión, como tú lo quieras llamar. Dije, no, yo ya no voy a estar en este lugar. Espero haber sido muy respetuoso. Si tú eres testigo de Jehová, puedes decir algo como, es que esos hermanos son, esos hermanos son piedras de tropiezo. Y puede ser que sean hermanos que sean piedras de tropiezo, pero lo que le pasó a mí, a mi familia y lo que yo vi, lo viví en carne propia porque yo sí sabía que había piedras de tropiezo. Sí, es algo que se les dice, las piedras de tropiezo. Pero me dolió tanto y me frustró tanto y me hizo enojar tanto también que definitivamente yo decidí ya no regresar. Dije, no, yo ya no voy a regresar a este lugar. Actualmente yo pienso que mi decisión fue la correcta porque no podía estar ahí en ese lugar con ese anciano. O sea, yo sabía que este anciano hacía estas cosas y encima tenía que estar aguantando al anciano diciéndome que estaba mal decir mentiras de los ancianos, que estaba mal hablar de los ancianos cuando yo había visto todo esto. ¿Cómo podía yo seguir ahí? No se puede. Por más que tú quieras, no se puede. Debo decir que hoy me siento muy contento con la decisión que yo tomé porque si yo me hubiera quedado ahí me hubiera sentido con mucha culpa de cierto modo. Al final, pues este anciano sigue allí, sigue dando discursos y pues evidentemente esta hermanita también sigue ahí. O sea, la hermanita que este hermano tocó de mala manera allí siguió y ese anciano también siguió ahí. Por esas son las razones por las que yo ya no soy testigo de Jehová, yo ya no voy a esta religión y lo voy a dejar aquí. Que cada persona tome en cuenta lo que quiera tomar en cuenta. Te cuento las cosas como pasaron porque así pasó y ya está. Nos vemos. Hasta la próxima.